La tienes clara las cuestiones del amor La tienes clara Una maestra bien experta que ya sabía lo que va Pero conmigo se jodió, tu paseo se acabó La tienes clara las cuestiones del amor La tienes clara Adiós pues, suerte es que te digo Ya lo ves, se acabó el jueguito de tu amor Ya no queda nada, pues tú estás muy equivocada Adiós pues, suerte es que te digo Ya lo ves, se acabó el jueguito de tu amor Ya no queda nada, pues tú estás muy equivocada La tienes clara las cuestiones del amor La tienes clara, mujer ingrata, bien barata Que no tiene corazón Pero conmigo ya perdió, tu paseo se acabó La tienes clara las cuestiones del amor La tienes clara Adiós pues, suerte es que te digo Ya lo ves, se acabó el jueguito de tu amor Ya no queda nada, pues tú estás muy equivocada Adiós pues, suerte es que te digo Ya lo ves, se acabó el jueguito de tu amor Ya no queda nada, pues tú estás muy equivocada Música 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 Gracias.